En el principio Hace 10 millones de años se fracturó la corteza del continente africano formando el Valle del Rift Nuestros primos hermanos, los chimpancés, evolucionaron en las selvas de Occidente Nuestros antepasados en las sabanas orientales Después de 4 millones de años bajaron de los árboles, se hirguieron, caminaron en dos pies y liberaron sus manos Hace un millón de años estos antecesores fabricaban hachas de piedra Ensayaban palabras en torno al fuego domesticado Adornaban sus cuerpos y enterraban a sus muertos Estrenaron la risa, antídoto del poder Los neandertales fueron sus descendientes Junto a los grandes lagos africanos y del mismo linaje, con apenas mil siglos de andadura, surgimos los sapiens En un calendario cósmico a escala de un año, nuestra presencia se limitaría a los tres últimos minutos de la última hora del último día Nuestras abuelas y abuelos, de piel negra y mayor desarrollo del lenguaje Empujados por el hambre y la curiosidad, emigraron por todos los continentes y dominaron a las demás especies Gregarios y pendencieros aprendieron a cooperar por la necesidad de la caza y el sustento de las crías Y a quererse para conjurar soledades Conocieron también la codicia, raíz de todas las guerras Y el miedo a los diferentes, con su fruto envenenado, la arrogancia Al principio eran un clan pequeño, tal vez unas 600 gentes Ahora somos más de 6 mil millones sobrepoblando la tierra Una de ellas, soy yo